Engañosa, Dios me hallará, como tú, mi amor, solo tú, solo Dios tan engañosa. Engañosa, es una gracia y va a dar la hermosura, la mujer que trae a Dios, esa será a la amada. engañosa es la gracia y para la hermosura el tramo de la iglesia que Dios esa será alabada Aleluya, gloria a Dios agradecer un aplauso plavantes parejas que Dios todo poderoso se bendiga vamos a hacer en especiales por favor coro de la iglesia coro de la voz de Dios que nos honra en su presencia en esta hermosa tarde, gloria a Dios coro la voz de Dios esta tarde también gracias por su presencia gracias por respaldo a la flamante pareja que en esta tarde han contraído matrimonio pronto alguna directora o alguien que va a saludar por favor el micrófono al aire ahora sí saludo a mi hermanos pastores hermanos diáconos líderes y hermano flamante novia y novia Jesucristo para suerte aleluya ahora es el fuerte aplauso para el que vive el pueblo de Dios el pueblo de Dios no se puede cansar de alabora de Dios aleluya estamos en una fiesta y por ahí después pan dedicado para los novios ahora sí el amor es sufrido Jesús no tiene envidia no busca el cielo todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta el amor nunca deja de ser porque Dios es amor el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!